La caña de la punta 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 lo que pasa, pero ¿por qué pasa? ¿por qué se me generan bucles negativos? a ver, alguien que me lo diga a nivel práctico no dejamos cargar bien la caña no dejamos cargar bien la caña por ahí va, por ahí va más menos, más menos por ahí va, por ahí va no demasiado cargada ahí quiere ir a parar yo, cargamos demasiado la caña para el arco de lance que estamos ejecutando, ¿vale? ¿por qué? porque yo, si cargo mucho la caña, es decir, la doblo mucho, esto no es una cópita que se carga el decir carga es que metemos mucha energía lo que os decía antes lanzar con mucha fuerza es contraproducente entonces si yo por ejemplo estoy pescando en la trucha está cerca de la superficie que a mí me ve menos porque ya sabéis que los peces contra más cerca de la superficie están nos ven menos cuando más hondos están nos ven mejor bien, entonces lanzo pero yo estoy viendo que algo estoy haciendo mal y se me están generando nudos 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 en el bajo de línea ¿vale? ¿qué puedo hacer? es muy importante que lo sepáis ¿qué puedo hacer a la hora de lanzar? aquí no se trata de cambiar bajos ni cambiar líneas ni leches ni carretes ¿qué puedo hacer yo con mi lance? con mi técnica de lanzar menos energía en vez de hacer, José en vez de hacer esto ¿eso para qué? a ver ¿para qué? si no hace falta si es y al sitio no hace falta aplicar energía hay que cargar y parar cargar y parar y ya está no se necesita más entonces o bien o bien le meto menos energía ¿para qué? para que la caña me doble menos me flexe menos y no me genere la trayectoria convexa y cóncava que siempre vamos a parar ahí todos los bucles negativos todos se forman porque durante el golpe de lance la trayectoria de la punta de la caña es convexa ahí cóncava a ver si me aclaro yo cóncava ¿de acuerdo? forma de evitar que sea cóncava flexar menos la caña que la caña no doble tanto para que la punta siga una trayectoria más recta si yo aplico mucha fuerza mi caña dobla mucho ¿sí o no? dobla aquí la caña así la caña dobla lo mismo que así no dobla mucho más cuando yo le meto más energía aquí ¿lo veis? se ve más o menos que la caña dobla más cuanto cuanta más energía le meto yo